Mételo en el brazo, muevela, jugala para afuera, jugala, 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 jugala para entrar, busca bombero, jugando, jugando, tranquila ahí, aguanta, sigue ahí, sigue ahí, y un jalón también, jalón, sigue, defensa, defensa, muérete, 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 jala, buscando bombero, sigue, 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 ahí, levanta, levanta, sigue, un jalón, un drag, buscando la pierna, muerete, 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 gira, 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 sigue, gira, gira, no la dejes, 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 ok, tranquila, defensa, defensa, aguantando, buscando el brazo, ¡Saca el brazo! ¡Saca tu brazo ahí! ¡No la dejes! ¡Batalla! ¡Track! ¡No pierdas! ¡Cinco pasos! ¡Here you go, bro! ¡C'mon! ¡Sigue! 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 ¡Aguantando! ¡Aguantando! ¡Aguantando la muñeca! ¡Aguanta la muñeca ahí! 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 ¡Aguanta! Se cae a punto, vamos, se cae a punto. Sigue, 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 sigue. Sigue, dura. Entra duro. Mueve, mueve, mueve. Nada, levantate. Levantate. Defensa buena. Defensa buena. Defensa buena, no la dejes. No, esta aquí en el medio. Vada, vada. Sigue, sigue ahí duro, sigue ahí. 10 segundos. Soda pal, ya. Mueve, mueve. Mueve, mueve. Mueve, te busca la cabeza. Entra. Sigue, sigue, sigue ahí. Sigue, sigue. Baja, baja. Baja, mira ahí. Baja. Cuesta la cabeza. Entra el brazo. 2 y 1, 2 y 1. Si puede. Sigue, 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 sigue. Sigue ahí, sigue ahí. ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Guántale! ¡La Cruz! ¡La Cruz! ¡Baja la Cruz! ¡La Cruz! ¡Sigue! 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 ¡Las cuatro dos! ¡La Cruz! Uno más, Natalia. Uno más. ¡Jalando la cabeza! ¡Bájala! ¡Entre los brazos, tú! ¡Aca! ¡Sigue! ¡Nada, nada, nada! ¡Defensa ahí! ¡Defensa ahí! ¡Defensa! ¡Dale un punto! ¡Un punto más fuera! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Bombero, Adão! ¡Bombero! ¡Bombero! ¡Vamos! 4-1, 5-2, 5-2 reds. Empújala. Empuja ahí, vamos. 50 segundos. Tiene mucho tiempo. Sigue, sigue, sigue. Buscando el bombero, busca ese bombero, vamos. Buscando el bombero. 40 segundos ahí, busca. Lucha, vamos. Tira si puede. Levanta, tira. Tira, tira tu brazo. Action, move. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. ¡Gracias!